Shekij hermanos, Shekij hermanas, Shekij jóvenes, Shekij señoritas, Shekij niños, no hay niños, se fueron para los Estados Unidos. Shekij pastor, Silhuachlano pastor, Dios Keteguchindá y la familia pastoral y cuerpo de consejos, Dios Keteguchindá, los hermanos diáconos, diaconiza, predicadores presentes, cantantes presentes, músico de esta iglesia, Uskapetik Konohé. Y bendecimos la vida a la banda Apocalipsis, Dios los bendiga, hermano Danilo que privilegio verlo, hermano Oscar, hermano Nehemiah si no estoy mal, y a todos los hermanos presentes, seamos bienvenido y seamos parto de la bendición de la familia. Mana Solista, mana Manuela, conmigo, mi hermana Manuela Celina, privilegio verla y encontrarla, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su vida y a los que nos ven en diferentes lugares, que Codem TV, bendecimos la vida, a los católicos, carismáticos, amigos los que nos ven en diferentes lugares de nuestro país, de Guatemala y afuera de nuestro país, ¿quién será los que han salido de acá? Los gringos no nos entienden, porque muchos guatemaltecos han ido en muchos lugares, y en otros naciones, en España, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Francia, en Israel, que son. Son fronteras y curten todos los que han salido de cada mi país, que son Ni justicia, que es una amiga totalmente de la comida, que son Recohonelab, Recatolib, Recarismático, que Aredo Dios, que van a bendecir el Enahamik, Guacatirimit, Guatemala. Por eso, Kojkicotic, hermanos amados, ya que acción de gracias a Dios, por la salud y por las bendiciones de la vida de los hermanos, quienes son hermano Miguel Omar, hermano Miguel Humberto, hermano Samuel Otoñel y a todos, los Estados Unidos, su presencia de Dios, mi hermano Manuel, que van a bendecir, hermano Manuel, Dios que te uchen la y su amada esposa coro esposa, coro esposa, ah, Dios que te uchen la y su amada, muy bien, que kata baru uchig Dios, que talak, kata kata uchig Dios, tekel bala, antes que kata uchig Dios, todo de pie, mueva sus manitos, se le baja para la que, eso es, van a estirar para la que, cuantos hicieron ejercicio hoy, no hicieron ejercicio, trabajamos una hora hoy, o no trabajamos, hicimos un ejercicio, mueva sus pies, y como van a derrotar, pero somos hijos de un Dios todopoderoso, iglesia va, quien vive, y a su nombre, y la iglesia, y a su nombre, y a su nombre, y la iglesia, y la iglesia, presencia de Dios, Si no estén carismáticos, nos vamos a dar una ocasión Nos van a invitar y no tienen que ir a la iglesia Ya no hay privilegio en la tarde, nos van a dar los coros Pero a algunos no hay que venir a la iglesia Y se quita el servicio de la iglesia que ya encarismático por eso pastores, iglesias bien, catana, si chingles que bebi, para que haya muchos que van a desconocer no, a veces ojo, que catataj pero no cojol, como van a agendar tachique, si chingles, como vi que ya, si chingles, la urea cuarta el capastor, si urea cuarta kimbek, ahora no, kimbetaj quien cha che cuarta, kikoho que es, chirno pastores percubir, no, que cha que cubir, que pastor, pa utspari, ujeri, y in kimbetik, la iglesia de dios, evangelio completo, aldea, llano grandes, acapulas, el kiche en evangelio completo shakabih waraj, per shakonam raka dios vayamos en el segundo libro de crónicas checam lo biblia checam lo celular acapulas acapulas pero se vale, no hay problema veniu chanim xeloro ese 24 veniu chanim xelohun aifo pro max 15 no se como se llama eso así es lo o o te catiachumik nada nada si cheno kakutu chikuto oh dios segundo libro de crónicas capítulo 7 y verso 14 y ashkarroko utinimit dios un verso un verso kakasekij ucalak kakasekij honrando al padre al hijo y su santo espíritu si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonare sus pecados y sanare su culalak nachtak y man predicar camayoktela 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 desde xinchavik y man tomar un minuto no se preocupe mamayakula desde xin y man empezar si ya pala dios marco mi reloj para que guatak cosla os newakmik kintzakun or que cosla no inaxi el perro que utihivik gachadal guatik intihom pui juntemba ukanak la palabra del señor no solo para los que nos invitaron la palabra de dios para todo mundo sea amigo sea católico sea carismático en que misión esta la palabra es para todo y con un tema coslo nunca que van a estudiar con un tema coslo pui dios tiene buenos planes para mi que tiene dios para nosotros buenos planes que tiene dios hermanos pero no se quiebre si se que lo voy a lo voy a comprar no se preocupe que tiene dios para nosotros que tiene dios para usted jóvenes que tiene dios para usted señorita buenos planes porque dios tiene grandes palabras para ustedes joven quizás tenés 40 años 45 años pero déjame decirle joven y como dios con plan pui de 30 años porque porque dios tiene buenos planes quizás está sin una deuda que nada que tiene tu cojo una casa de 200 mil pero tanto dios tiene buenos planes porque en una palabra todo tiene como dice todo tiene su tiempo tiempo de enfermedad cojo un canto después de la tormenta después de la pobreza que viene viene la riqueza después de la pobreza que viene después de la enfermedad que viene viene la salida todo tiene su tiempo hay hay un tiempo por dios porque dios tiene buenos planes para sus hijos dios con planes hermano Baltazar porque Dios tenemos un Dios amoroso como es Dios amoroso y valía la pena solo Dios hace el hombre solo Dios hace la mujer feliz porque iglesia porque Dios tiene buenos planes para nosotros Dios tiene buenos planes para ustedes la familia está en acción de gracia Dios tiene buenos planes ahora viene el complemento Dios tiene buenos planes para en tu vida en mi vida ahora que necesita que necesita que se necesita ¿Qué es lo que nos dice? Te enseñaré ¿Quién nos enseña el Señor? Número uno, ¿Quién nos enseña el Señor? Cosas, digámoslo todo ¿Quién nos enseña el Señor? Dios te enseñará cosas grandes Dios te enseñará cosas grandes ¿Quién nos enseña el Señor? Cosas grandes Cosas grandes ¿Y qué necesita? Humillarse ¿Quién nos enseña el Señor? Dios cosas grandes cosas grandes ahora orgullo 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 se dice que es el orgullo el orgullo no si nos amamos no a mí, ma a rétrir orgullo, rir orgullo, porque compra Guanimá, que a pedra Chomníc, a reír orgullo, menos la bendición. Nunca ma a mi a creer, cojo un buen carro, último modelo, ojo no orgullo de a chich, no orgullo, no orgullo, no orgullo, no orgullo, ya que pere para Guanimá, que pere para Chomníc, que van a envidiar la jun que ha hecho la jun a ver el orgullo que van a rezar la bendición que rezar materialmente que te va a vivir la bendición que ha habido tu chungas ojalá hermano Miguel Omar ¿Qué es lo que te va a vivir la bendición? que se cura el orgullo cacata chiquita paca chabas cacata chiquita pd omerich que chier y si chiedi omerich moca cacata chiquita vick ya ingles chiqui ilustra el arroz estalo su nido toby la chihap menos la chihap ciki cutre pero eso quip rica bestalo su nido los pantalones, buenos playeres, buenos relojes, buenos que los pasamos de aprendizaje y resistente a los alimentos en las que se leo se leo que en el futuro se leo que si se leo que se leo lo que no me gusta sin embargo lo que no me gusta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de isaías chuchó cuando coco un orgullo y que ya hasta para mí no pasa te cubriré salidas pero cuando corta otro orgullo tranquilo camina conmigo jesús camina conmigo nunca me deje solo camina conmigo porque jesús va contigo jesús ahora iglesia un ejemplo que van a tomar ahora si choca el orgullo será que dios camino se recogre jesús que van a cercar a jesús no que si me grieb ya oye que si me grieb ya oye que para jesús paltaza robót y en general van a dejar van a dejar van a dejar van a dejar dios van a dejar a dios van a dejar a dios ahora número dos número dos ¿quién necesita? orar ¿Qué necesitas para que me cocte con orgullo? ¿Qué se necesita? Orar Sin subir, Pablo Orar Sin cesar Cuando yo vi cheque la iglesia en tercer De Salónica Orar sin cesar La oración transforma vida ¿Qué hace la oración? La oración te da La fuerza que nos da la oración El poder del cristiano Está en la Con eso Macayaquera oración Familia Macayaquera oración A los que están en los Estados Unidos No dejemos de orar No alejemos de Dios La oración hace caminar La oración Trae bendición ¿Qué trae la oración? Bendición Bendición La oración hermano Como un imán ¿Qué trae la oración? ¿Qué trae la oración? Cuando la oración Pura imán Porque la oración ¿Qué hace la oración? Común Imán La oración? La oración La oración La oración La oración Hace muchos Quiero seguir orando Quiero seguir orando No hay necesidad Con Estados Unidos Pero hay una promesa De Dios Cojo un promesa De Dios Mi socorro Mi socorro ¿Cómo? ¿Quién es nuestro socorro? Es Dios Él es nuestro socorro Cojo a mi Presencia de Dios Él es nuestro socorro Levanta su mano En las ojos En las ojos De Dios Que cara Un momento Un momento nada más Voy terminando No se preocupe Mi alma está pegada Porque tú tienes Porque tú tienes Me asos Hermana Hermana Recuerdo Biblia ¿No puedes hablar con la chica? Eso Me asos Tenido Me asos No hay necesidad Mi socorro No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad ¿Quién es nuestro socorro? ahora es el reta alabale, alabale unos minutos nada más ya lo quej, ya lo quej, ya lo quej lo dios porque tu diestra que carachí un momento, que carachí alabale me has sostenido hermano, el que tiene un saco negro que tiene una playera roja y blanco hermano Dios tiene un propósito para ti varón Dios tiene una promesa para ti, mi hijo a ti yo no lo quej, maestro ni con orgullo, o que la chave, que habilitó la bendición que habilitó el ojo, que habilitó el ojo, que habilitó el ojo que habilitó el ojo, que habilitó el ojo pero o que la con orgullo, chave esta cabec, esta cabec, y lo dios como el obra y la con orgullo, que habilitó el ojo y la con orgullo, que habilitó el ojo